Buenos días, estamos aquí en el terreno, hemos quedado ahora con los de los vallados y seguimos necesitando ayuda. Creo que de alguna manera, porque antes de ayer presentamos la campaña, una campaña, hemos hecho una landing page intentando que os hagáis una idea de todo el trabajo que hay que hacer para para poder mudar a los animales y qué instalaciones necesita un santuario. El primer paso era conseguir el terreno y por suerte tenemos este terreno maravilloso, aunque nos hacen falta cuatro años más para pagarlo. Eso es algo que tenemos que tener muy presente porque tenemos que seguir creciendo. Segundo era el vallado, que ya está, ya lo van a hacer y van a seguir en septiembre. Y la tercero son las instalaciones. Las instalaciones son los dormitorios de los animales, los sitios donde se meten a dormir los animales, los sitios que les protegen del frío, de la lluvia, que para animales que son mayores o que tienen discapacidades pasan mucho tiempo en el dormitorio o, por ejemplo, en el caso de los cerdos que son tan delicados o las aves, los van a mantener con vida y, o en el caso de la cuarentena, van a permitir que podamos salvar más animales teniendo este terreno. Necesitamos construir unas instalaciones mínimas, unas instalaciones mínimas que ya son muchas porque, como sabéis, en el santuario viven caballos, viven caballos mayores, caballos normales, viven vacas, viven toros, viven ovejas, viven cabras, viven cerdos, viven un montón de aves, son especies diferentes, cada uno tiene su recinto, su vallado y cada uno tiene su dormitorio. Todo esto, junto con mi compañero Edu y un poco rompiéndonos la frente, intentando bajar el coste lo máximo posible, hemos sacado un presupuesto de 150.000 euros, que básicamente daría para comprar todo el material y para contratar a las personas que tienen que construirlos. Sin esto, también sumamos que nosotros para solicitar un núcleo zoológico tenemos que tener unas instalaciones para albergar a los animales. Sin esto no nos concede el núcleo zoológico, con lo cual no podemos venirnos. Todo esto lo estoy intentando comunicar de una manera más con todos los datos para que entendáis la importancia de las instalaciones. Antes de ayer empezamos una campaña. Son 150.000 euros lo que tenemos que recaudar y necesitamos esa ayuda. Se ha sumado también que todas las redes sociales han cortado sus donaciones. Nosotros lo notamos, porque realmente la gente que nos veis por redes sociales nos cuesta mucho que lleguen hasta nuestros medios, nos cuesta mucho que llegue hasta la web. Así que os pido a todas las personas que no estáis suscritas, que se suscribáis al newsletter, porque ahí os enviamos toda la información y que todos los que nos habéis ayudado ya y que podéis, o sea, al final las cosas se están consiguiendo por muy poquita ayuda a muchas personas, pues necesitamos ayuda de nuevo para poder conseguir todo el dinero a las instalaciones y todos los que no nos habéis ayudado, pero estáis ahí o nos acabáis de conocer o lo que sea, pues necesitamos ese dinero para los animales. También, hago un llamamiento, necesitamos voluntariado. Yo sé que es mala época, se está sumando mucha gente, somos mucha gente en el grupo de voluntarios, pero realmente poca gente puede venir porque o está de vacaciones o es una época que la gente está de vacaciones. Nosotros no vamos a tener vacaciones, yo no voy a tener vacaciones y llevo muchos años sin vacaciones y mi compañero Edu tampoco, que está grabando, porque queremos que esto salga. Es nuestro mayor interés y no vamos a estar todo el verano trabajando aquí. Entonces, por favor, necesitamos ayuda. Ayuda económica, ayuda física, necesitamos un montón de ayuda económica. Todas las personas que nos estéis viendo necesitamos esa ayuda y no la necesitamos para nosotros, la necesitamos para los animales y para poder seguir ayudando a los animales. Os envío un gran abrazo. Os pido que cualquier persona que tenga alguna duda, que quiera ayudar, lo que sea, que nos escriba, que os suscribáis a la newsletter, que nos preguntéis en nuestros muros. Yo siempre miro los privados, Edu igual, pues no porque se conecta menos. Y os agradezco a todas las personas que estáis ahí, día sí y día también y a las que estáis menos, pero nos apoyáis. Porque al final todo esto está saliendo gracias a vosotras, pero solo necesitamos un último empujón para terminar de hacer todo. Yo siempre un gran abrazo. Cuidaros mucho.